Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos de los mapas que tenemos para vernos mejor. Para ello conversaremos con Claudia Coronel, profesora en Ciencias de la Información Geoespacial, responsable del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Métodos Cuantitativos Cualitativos en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Claudia Coronel es maestra en Geomática, un conjunto de ciencias que utilizan nuevas tecnologías, satélites, drones, sonares y herramientas sofisticadas de comunicación para capturar datos del mundo que nos rodea, representarlo y analizarlo. Diríamos que es como una especie de geografía en alta resolución lo que podemos ver, con dimensiones más profundas que nos dan mapas más detallados de nuestros entornos y de nuestros sistemas urbanos que cambian nuestra visión de lo que somos y de lo que podemos ser. Claudia Coronel, de verdad, muchísimas gracias por tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias a ti, José. Oye, hablemos de tu investigación que es tan interesante, que tiene que ver con la posibilidad de entender nuestras experiencias, porque a veces se plantea que podemos tener una serie de vivencias, pero si no tenemos mapas, no podemos desplazarnos tan fácilmente dentro de ese territorio de experiencias. Tú lo haces en términos biológicos, háblanos de cómo sucede esto. Bueno, sí es importante esto de las experiencias. Es la manera como nosotros podemos aprender de nosotros mismos, de lo que nos rodea y de nuestra interacción con otras personas y también con el lugar donde vivimos, al que pertenecemos incluso o tenemos una identidad. Entonces, es muy relevante estas representaciones, que pueden ir desde una representación espacial mental hasta las que se hacen en papel, los dibujos, croquis, la cartografía tal cual formal, la que conocemos que generan nuestras instituciones cartográficas o las instituciones de investigación o la academia. Y también aquellas cartografías que surgen de la participación de los grupos, porque hay cartografía también participativa en la que se plasman esas formas de apropiarse de los territorios, de cómo los ven. Todas esas representaciones son sumamente relevantes. enriquecen nuestra experiencia, nuestro conocimiento acerca de lo que es relevante para solucionar un problema, para ver de qué manera podemos mejorar nuestro entorno, nuestra relación con el ambiente, pero también nuestra relación con las otras personas y con los otros grupos. Y en este marco estamos hablando de ciencias de información geoespacial que nos permiten otro tipo de mapas, mapas digitales, que nos pueden dar espejos de lo que son nuestros entornos, de nuestros ecosistemas que jamás pensamos que podríamos tener. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, este proceso ya inició hace muchos años, desde mediados del siglo pasado que inicia la geografía cuantitativa, de ahí se deriva el análisis espacial y la ecología del paisaje, que después dieron lugar precisamente al desarrollo de los sistemas de información geográfica, la cartografía digital, la geovisualización, y más actualmente a todas estas aplicaciones móviles, en internet, en web, que ya estamos tan familiarizados, incluso en los celulares, todo eso se ha ido desarrollando en los últimos 30, 35 años. Entonces ha sido una transformación tremenda, una evolución grandísima, pero lo más relevante es, de nuevo, estas representaciones que están en estas aplicaciones, ya sean móviles o en portales, o a través de la representación de croquis o mapas de grupos, es decir, a mano o incluso en tercera dimensión, todas esas representaciones nos permiten, como dices, observar ese lugar en el que vivimos, observar esos territorios con los cuales interactuamos y que son sumamente relevantes. Y no solo es el entorno natural o los ecosistemas, como genéricamente se les conoce, sino también los sistemas urbanos. Porque somos parte también de esos ecosistemas. Somos parte de esos sistemas. Entonces, al manejarlos, al interactuar con ellos, al planear de qué manera podemos hacer una mejor interacción, interacción más armónica o que permita su existencia a lo largo del tiempo y siga beneficiando a las generaciones futuras. En ese sentido, es que es muy relevante tener una representación a la cual interactuar, experimentar y ver cómo nos responde. Mapa y territorio, ambos son clave para entender nuestros mundos. Aunque el mapa no es el territorio, como señalaba el científico y filósofo Alfred Korshivsky, es claro que nuestras cartografías nos ayudan a desplazarnos y entender las distintas regiones de nuestras vidas, entornos y sociedades. Y eso es lo que hacemos hoy en día mediante nuevos instrumentos y observatorios. De ello, seguiremos conversando con la maestra Claudia Coronel después del corte. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, quien nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Pues querida Aura, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja. Muchas gracias, Pepe. Oye, y pues un tema recurrente que estamos tratando y tocando tú y yo, tiene que ver con cómo le damos la vuelta a ciertas situaciones. ¿Qué hacemos con la basura para que precisamente tenga otra connotación? Sí, hoy les traigo un tema muy interesante sobre las matas que está ubicado en el sur de Veracruz, cerca de Cozoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos. Y ha sido el tiradero a cielo abierto más grande del país y uno de los mayores focos de contaminación, pues durante 25 años recibió un estimado de 500 toneladas de residuos al día, acumulando un bulbo tóxico equivalente a 7 millones de toneladas. Fue cerrado en septiembre del año pasado y actualmente se busca su saneamiento con apoyo del CONACYT, la Secretaría del Medio Ambiente, el Gobierno Federal y Municipal. Algunos de los beneficios que se han logrado hasta el momento son la instalación de un equipo con personas expertas, geólogos, biólogos, ingenieras y economistas para integrar un diagnóstico de alcance nacional que revela la gran problemática sobre la gestión de residuos sólidos en el país. También se habló de una inversión de 4 millones de pesos para la capacitación a operadores de maquinaria pesada de sitios de disposición final, así como autoridades locales y estatales, soluciones también para transitar de basureros a rellenos sanitarios que cumplan con la normatividad vigente sobre el manejo de residuos y cuidado del ambiente y la capacitación en manejo de rellenos sanitarios. Por supuesto que los cambios llevan tiempo y uno de los más importantes también ha sido lograr la conciencia del ciudadano en el tema del reciclaje. Pues estamos hablando del cambio de bulbos tóxicos a bulbos de conciencia. Totalmente de acuerdo, Pepe. Pues como siempre, querida Aura, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica en donde estamos conversando con la maestra Claudia Coronel sobre los nuevos mapas que tenemos para vernos mejor, para ampliar las dimensiones de nuestra geografía física, biológica y urbana. Como de rayo con tintes verdes y dorados que permite vernos con alta definición, con mayor profundidad, estamos de regreso en La Noche Cósmica de La Oveja Eléctrica. Seguimos conversando con la maestra Claudia Coronel sobre los distintos instrumentos que tenemos para hacer mapas de nuestras geografías ambientales y humanas desde los observatorios de la violencia en nuestras comunidades hasta los meteorológicos y los que registran el crecimiento de nuestros pastizales. La maestra Claudia Coronel realiza investigaciones en el área de ecohidrología y gestión adaptativa en el Centro Geo, un espacio de investigación en ciencias de información geoespacial integrado al Sistema Nacional de Centros de Investigación CONACYT. Este trabajo requiere la conjunción de diversos observatorios de la naturaleza que nos permiten, a la manera del título de una película escrita por José Agustín, acercarnos a la expresión Ya sé quién eres, te he estado observando. ¿Qué instrumentos tenemos para poder precisamente tener ese tipo de espejos? ¿Cómo monitoreamos esos ecosistemas urbanos, sociales y también ambientales? Bueno, ya existen muchos desarrollos tecnológicos en el mundo. Existen redes de observación, por ejemplo, a nivel internacional, que observan, por ejemplo, el estado de salud de los ecosistemas, es decir, miden sus flujos, flujos de energía, flujos de agua, de carbono, ahorita que es tan relevante el carbono para esto del tema del cambio climático. Y también hay sensores portátiles o sensores que se instalan de manera fija por un tiempo y después se recoge la observación. observamos animales, observamos plantas, observamos rocas, se observa la corteza terrestre, ahora con esto del sistema sismológico, por ejemplo. Entonces, tenemos que observar todo. ¿Por qué lo tenemos que observar? Porque en la medida que observamos, aprendemos de cómo se comporta, cómo reacciona a ciertos estímulos, a ciertos cambios, los sistemas, y en el marco que estamos ahorita de tanto cambio global, transformación de ecosistemas, degradación de tierras, de suelos, es sumamente relevante ver cómo estamos afectando estos sistemas y de qué manera tenemos que actuar para que se recupere su función nuevamente. Son retratos dinámicos que te permiten nuevamente intervenir, eso es muy interesante. Así es. Hablemos de algunas intervenciones posibles que ustedes han estado estudiando ya, creo que tienen un estudio sobre la cuenca de los sumacinta, ¿no? Sí, hicimos en colaboración con el Instituto Mora, con la Universidad de Berkeley, un postdoc, un postdoctorado, un colega, y Centro Geo, hicimos un análisis, precisamente un monitoreo del estrés hídrico en diferentes ecosistemas en la cuenca de los sumacinta. En el caso de los pastos, digamos, la cuestión es que no solo es que por sí son más vulnerables, sino que en una parte de la cuenca representan muchísima extensión en área y entonces eso se transforma en un problema amplio, ¿no? Es decir, el estrés, la sequía se expresa en gran cantidad de municipios, porque la cobertura de pastos es muy extensa, ¿sí? Entonces, en ese sentido lo que tenemos que hacer es mejorar la cobertura lo más posible, es decir, implementar sistemas más mixtos, es decir, que tengan arbustos, que tengan herbáceas, que tengan árboles, que pueden ser con intenciones de producción, O sea, pueden ser frutales, pueden ser arbustos que protejan del viento, no solo la pérdida de, más bien la pérdida de la vegetación o de su productividad, sino también recuperar los suelos, defenderlos de la erosión, que es muy relevante también en el suelo, es un recurso sumamente relevante. Entonces, haciendo estos sistemas más mixtos, que ya ahora les llaman sistemas agroforestales o agrosilvopastoriles, en la medida que se vaya haciendo esto y no solo plantando pastos para ganadería, pues vamos a ir recuperando con mucho las capacidades de estos sistemas para no ser tan vulnerables a estos eventos de sequía, por ejemplo. Y para ello es tan importante tener estos mapas. El primer paso es tener los mapas. Los mapas nos permiten no tan solo situarnos, sino también intervenir con conocimiento de causa los territorios de nuestra realidad. Para ello, contamos con instrumentos tecnológicos cada vez más sofisticados. Continuaremos conversando sobre este interesante tema con la maestra Claudia Coronel. Mientras tanto, nuestra querida compañera Miriam Moscona nos abre la mirada a los territorios del asombro que se revelan con los ojos y sensores de la ciencia y la tecnología. Querida Miriam Mosquita Eléctrica, qué gusto encontrarnos. Perfecto, vejero, ¿cómo estás? Oye, a veces encontramos lenguajes sofisticados en donde ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Pero muy fuerte. Yo lo que te puedo decir es que ahorita estoy feliz de que me escuches, de escucharte y de saber que si en estos momentos sintiera yo un peligro, te lo voy a decir de inmediato y nos vamos tendidos, ¿no? Claro, claro. Pues ese lenguaje no solo es nuestro, ni solo del reino animal. Las plantas también se comunican, se alertan, tienen señales y esto, aunque parezca, no solo se trata del terreno de la poesía, también el de la ciencia como veremos en nuestra colaboración del día de hoy. ¿Qué te parece? Claro que sí. Aquí lo que vemos son células de una planta al microscopio y a pesar de que no tienen un sistema nervioso, son capaces de reaccionar ante la mordida de un insecto. Esa reacción tiene como función activar un sistema de defensa, propagar y compartir el dolor con otras plantas. Estas sorprendentes conclusiones son el fruto del trabajo de un grupo de botánicos, microbiólogos y bioquímicos estadounidenses que estudió las reacciones de la Arabidopsis thaliana, una pequeña planta nativa del norte de África. Los resultados de su trabajo fueron publicados en la revista Science. Cierta semejanza entre la reacción de las plantas y el sistema nervioso de los animales es la idea clave de la investigación según un resumen del ensayo escrito por dos biólogas de la Universidad de Wake Forest. Las plantas son estacionarias, nos dicen, y no pueden escapar de los herbívoros, de manera que deben responder con defensas químicas para disuadirlos y reparar el tejido dañado. ¿Podemos escuchar a los seres vegetales? Octavio Paz tiene una hermosa respuesta. Amanece en la noche del cuerpo. Allá, adentro, en mi frente, el árbol habla. Acércate. ¿Lo oyes? Nuestra querida Miriam Moscona, la mosquita eléctrica, en la oveja eléctrica. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con la maestra Claudia Coronel sobre los nuevos mapas, observatorios y sensores que permiten apreciar una geografía multidimensional que se abre con los nuevos instrumentos que tenemos en el siglo XXI. Como de rayo con tintes verdes y dorados que iluminan nuestros paisajes de forma multidimensional, estamos de regreso en la noche cósmica de la oveja eléctrica y seguimos conversando con la maestra Claudia Coronel, especialista en modelado biofísico y análisis socioterritorial, manejo avanzado de tecnologías de información espacial y monitoreo socioambiental. Es decir, es especialista en los nuevos mapas, sensores y sofisticados instrumentos que permiten ver con más detalle los territorios en los que nos movemos. Hablemos de qué instrumentos se han desarrollado, qué sensores se utilizan, qué tecnología está puesta en marcha para precisamente hacer este retrato dinámico de lo que ocurre en nuestros ecosistemas. Pues son varias tecnologías, digamos, las que están involucradas. Obviamente son los sensores, los sensores, tenemos desde las estaciones meteorológicas que creo que la mayoría de la gente las conoce o ha escuchado de ellas que nos miden la precipitación, la temperatura del aire, la presión, etc. Además de estas estaciones pues se tienen una serie de sensores que miden suelo, que miden el aire que está alrededor de donde está la vegetación que se le conoce como docel, todo ese conjunto de vegetación que se le conoce como docel de vegetación, miden esa parte del docel, miden la radiación, sensores que observan los flujos de gases, de agua, de CO2 para lo que es el flujo de carbono. Dióxido de carbono. Sí, dióxido de carbono, lo que sería vapor de agua, la energía porque la radiación también es sumamente relevante para todos estos procesos. También hay sensores que miden metano, que miden óxido nitroso, que es otro de los gases de efecto invernadero. Aunado a esto, pues también hay sensores que pueden ser aerotransportados, que son los que pueden ser transportados vía drone, o sea, cualquier vehículo no tripulado, que hay de muchos modelos, cada vez hay más modelos. también están los sensores que vienen transportados en aviones y obviamente toda la batería de sensoramiento satelital a la cual tenemos acceso en todo el mundo, todas las misiones de observación terrestre de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, de la India, de incluso Japón que también tiene su agencia espacial, en México tenemos nuestra agencia espacial también, entonces toda esta tecnología está puesta en juego para poder observar. Si se trata de poder observar incluso comportamiento de animales, lo cual quiere decir colocar sensores en un jaguar, por ejemplo. Así es, si están todos los sensores que se utilizan para observar animales, para observar incluso las plantas también, cómo van cambiando porque todo esto es, como lo comentaste hace un rato, es dinámico, no es estático, entonces tenemos que estar observando la mayor parte del tiempo posible porque los comportamientos, por ejemplo, en la vegetación son estacionales, entonces no solo es ir una vez en una época del año, sino tenemos que estar observando en las diferentes épocas del año, si se mide a través también de sensores, en este caso septómetros, o cámaras de ojo de pescado que también son otras tecnologías, en animales pues tenemos sensores acústicos, se tienen cámaras, se tienen sonares, por ejemplo para el mar también se utilizan sonares, radar, entonces, pues sí, es muy importante estar observando todos los componentes de estos sistemas, en zonas urbanas incluso también se han desarrollado sensores, tenemos por ejemplo todos los sensores de contaminantes, esperemos que haya más desarrollo de sensores de emisiones de gases de efecto invernadero en zonas urbanas y industriales que es donde más se produce, o la idea sería ir hacia allá, no solo en ecosistemas sino también en zonas urbanas y en zonas industriales es sumamente relevante, sensores que miden por ejemplo térmicos, podemos observar en la sección térmica del espectro electromagnético de la radiación pues de la luz y observar por ejemplo el efecto de estas zonas de calor en zonas urbanas, también con sensores portátiles por ejemplo, los drones pueden tener cámaras térmicas también, entonces hay un desarrollo tremendo y cada vez mayor. ¿cómo compartir estos mapas para que nuestra conciencia colectiva se percate precisamente de que a través de estos medios nosotros somos los instrumentos mediante los cuales los ecosistemas se ven a sí mismos y nosotros somos partes de esos ecosistemas? Así es, eso es sumamente relevante José, es decir, si no somos capaces de salirnos un poco de nuestra percepción inmediata, de ver en el corto, mediano, largo plazo y en las escalas locales, escalas más regionales e incluso globales, si no somos capaces de hacer eso difícilmente vamos a poder aprender, hay una gran riqueza de conocimiento en los diferentes lugares y ¿cómo podemos divulgar todo eso? Es sumamente relevante compartir la información, divulgarla, tenerla accesible, el acceso a los datos es sumamente relevante para las sociedades, en ese sentido creo que este esfuerzo de la observación es algo que no debemos dejar, es sumamente relevante, es casi equivalente en opinión por ejemplo de Economist a la nanotecnología y a la biotecnología, esto de la observación terrestre. Tener mapas amplios, registros más profundos de nuestra realidad. Así es, observaciones. Claudia Coronel, de verdad, muchísimas gracias por tu presencia en Oveja Eléctrica. Muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que dejar un, hay una espinita en quien nos escuchan. Salirnos de nuestra percepción inmediata para observarnos de manera distinta. Algo parecido a lo que ocurrió la primera vez que tuvimos una imagen de nuestro planeta desde el espacio exterior. Esta imagen fue descrita por el astronauta Edgar Mitchell en la misión del Apolo 14. Él planteaba que detrás del borde de la luna se empezó a asomar una joya chispeante de color azul adornada con velos blancos que giraba con suavidad como una pequeña perla en medio de un espeso mar nocturno lleno de misterio. Toma más de un instante darte cuenta que esa es la tierra, nuestro hogar. Se trata de tener mapas para observar nuestro hogar en sus diversas escalas con un registro más completo, profundo y detallado que cambia nuestra visión de lo que somos y podemos ser. Agradecemos la presencia de la maestra Claudia Coronel en La Oveja Eléctrica. Y bueno, ahora pasamos a una sección que nos abre los mapas de la música y de la sonrisa de la inteligencia con nuestro querido juglar cósmico Fernando Rivera Calderón. Mi querido Fernando Rivera Calderón, encantado de encontrarnos en la nueva temporada de La Oveja Eléctrica. Igual, mi querido Pepe, ya te extrañaba mucho. Yo también. Y bueno, ¿cómo ves si le ponemos un poco de ritmo a los algoritmos? Sí. Porque están muy, muy metidos ya en nuestras vidas y a veces nosotros ni cuentas nos damos. Claro, claro. Así que a ver si les cae el 20 con esta canción que dice así. Este es el corrido de los algoritmos que van registrando lo que a ti te gusta te van observando. Y te van observando así todos mustios saben tus deseos y lo que te asusta. Todo lo que buscas, todo lo que encuentras, todo lo que ocultas que tanto frecuentas, esos algoritmos se están observando para recordarte lo que estás pensando. y te dicen lo que tú quieres oír y te muestran lo que tú quieres ver. Tú crees que siempre puedes elegir, pero al algoritmo has de obedecer. Y te dicen lo que tú quieres oír y te muestran lo que tú quieres ver. Tú crees que siempre puedes elegir, pero al algoritmo has de obedecer. ¡Suscríbete al canal!